¡Vos! ¡Guardia confía! ¡Ey! ¡Ey! Lo que vemos es un combate político, es decir, un combate contra varios oponentes. Esto quiere decir que el que está siendo atacado tiene que saber moverse para que coloque a sus adversarios como ventaja, es decir, los puede usar como escudo, puede derribarlos y para así ir combatiendo contra menos oponentes y tener mayores oportunidades de vencer en el combate. Cabe destacar que este tipo de combate es para graves mayores en karate, es decir, va siendo paulatino el progreso hasta llegar a este nivel de combate. ¡Gracias!